El nuevo técnico de la selección mexicana ha quedado por fin disuelta. Será en el mes de diciembre cuando el argentino Gerardo Tata Martino asuma el control del cuadro tricolor. Fútbol Arturo Vidal hace ojitos al América de acuerdo a información de David Medrano, Martino estará llegando al banquillo nacional a partir del 8 de diciembre, un mes después de que se dispute la última fecha FIFA del año contra Argentina. La polémica se centra en el PAM pero ya que actualmente tiene contrato con el conjunto de la planta de la Liga de Estados Unidos. Y en repetidas ocasiones Martino no ha querido hablar del tema de la selección mexicana, ya que espera a que se arreglen ambas directivas y así tener vía libre. Se espera que en los próximos días la Federación Mexicana de Fútbol dé el anuncio oficial de la llegada de Gerardo. Fútbol, fútbol, fútbol. Fútbol, fútbol. Fútbol, fútbol. Fútbol, fútbol. ¡Gracias!